Buenas noches Buenas noches, ya estamos aquí una vez más, un lunes más, gracias a Dios Ya estamos listos para empezar Nuestro tema del día de hoy, que bueno que empiezan a conectarse Gracias a Dios podemos estar un lunes más, ya casi, bueno no casi Pero ya faltan pocos lunes para también tomarnos un break de vacaciones Pero aún así vamos a seguir adelante con este tema Que seguramente no vamos a terminar este año, seguramente lo continuaremos el que sigue Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí en línea una vez más Vamos a seguir adelante con nuestro estudio acerca de Moisés Hoy vamos a tener un tema muy interesante Hoy vamos a empezar a analizar la salida del pueblo de Israel de Egipto Y pues bueno, vamos a ver que tanto tiempo nos da de avanzar Pero hay algo muy, muy, muy interesante que estudiar Hay unos datos históricos sumamente interesantes dentro de lo que vamos a estar leyendo hoy Y pues también hay algunos datos que están completamente equivocados De acuerdo a los descubrimientos arqueológicos Y bueno, nunca faltan las suposiciones Y nunca faltan, por supuesto, las teorías, ¿verdad? Que tratan de hacer que la historia pues tenga sentido sin considerar la palabra de Dios Y pues muchas veces queriendo hacer eso, no tomando en cuenta la Biblia Pues se caen en unos errores pues garrafales, ¿verdad? Y pues cuando estudiamos un poco de historia Cuando encontramos algunos lugares, sobre todo geográficos De los que habla la Biblia Y cómo hay una concordancia prácticamente perfecta En cuanto a el desarrollo de las historias bíblicas Con la historia universal Con la historia de aquellas regiones Incluso con la geografía, etcétera Pues nos damos cuenta de que pues a lo mejor por tener Algunos programas interesantes O por tocar algunos temas interesantes Pues se entregan datos que no son en realidad Pues tan adecuados O simple y sencillamente no son reales Pero de eso solo vamos a hablar al final Como algo curioso Vamos a estar tomando un tema pues importante Acerca de la confianza en Dios Porque pues como hemos visto en los episodios anteriores Todo se fue preparando justo para este momento Que es la salida del pueblo de Israel de Egipto Entonces esto ya a nosotros nos deja mucho que pensar Mucho que analizar La Biblia claramente nos empieza a narrar la historia Desde que en esta parte que empezaremos a leer del capítulo 13 Y hasta el final de tantos y tantos capítulos Cuando logran conquistar Canaán Y que pues Moisés Bueno ya no mejor ni les sigo contando Porque les voy a espolear Aunque bueno ya como conocedores de la palabra de Dios Pues deben de saber en qué termina la historia Pero es que hay elementos bien interesantes Que vamos a estar analizando Así que hoy pues vamos a ver justamente Este tema verdad Del éxodo del pueblo de Israel Que es un nuevo comienzo Después de siglos de estar en Egipto Después de algunos años de haber estado pues bien Gracias a José Y a que Dios le dio gracia delante del rey de Egipto Delante del faraón Quien lo puso en autoridad sobre Egipto Después pues vino el cautiverio Vino la esclavitud Vino el clamor Y pues vinieron las plagas Y vino todo hasta que faraón determinó Dejar ir al pueblo de Israel Y así que empezaron a poner un pie afuera de Egipto Y que sucede verdad Que es lo que pasa ahí Déjenme aquí nada más hacer Un poquito de lado Exacto es que estaba en otro lugar Para poder leer Este Así que pues bueno Hoy vamos a estar analizando justamente eso Pero hay una parte bien importante Que debemos de comprender Y que va a ser pues obviamente de aplicación personal Una aplicación práctica En nuestro día a día Con respecto a nuestra vida cristiana Pero pues vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por este lunes Gracias por este estudio Gracias por cada persona que se conecta Señor yo te pido que tú les bendigas Con el conocimiento profundo de tu palabra Padre Que sea tu Espíritu Santo Guiándonos Señor Que seas tú bendiciendo todo lo que se diga aquí Todo lo que tu palabra quiere mostrarnos Padre Que sea una semilla que lleve mucho fruto Fruto de nuestras vidas De nuestra vida espiritual Señor Y que podamos seguir siendo constantes Que Padre Cada estudio Que nos deje alguna duda Que nos deje algún área Que tocar En cuanto al estudio de tu palabra Pues Señor tú Pongas el tiempo Pongas los medios también Señor Para que lo podamos estudiar Por nuestra cuenta Señor Que podamos nosotros Entregarte más de nuestro tiempo En el estudio de tu palabra Señor Que se vuelva algo Pues tan interesante ¿Verdad? O sea sabemos Dios que Es invertir tiempo Pero invertimos como dijo Jesucristo En el reino de los cielos Donde el orín y la polilla corrompen Donde todo lo contrario Es eterno Donde por tu voluntad Señor Por tu misericordia Hace vivificar nuestro espíritu Cada vez que aprendemos más de ti Y leemos tu palabra Te pedimos tu bendición En este lunes En el nombre de Jesús Amén Y bueno pues vamos a leer Pues ya ahora si La verdad El verdadero La verdadera salida ¿Verdad? Del pueblo de Israel De Egipto Voy a leer a partir del capítulo 13 Del libro de Éxodo Sin embargo nos vamos a detener Como hasta la mitad O perdón Vamos a empezar nuestro estudio Más o menos a la mitad Del capítulo Pero es justamente Para entrar En contexto ¿Verdad? Dice Jehová Habló Moisés Diciendo Conságrame todo primogénito Aquí vamos a estar hablando Obviamente de cómo Se está instaurando La Pascua Y ya ordenanzas Que el Señor Estaba dándole A la nueva nación de Israel Si lo pudiéramos decir así A este nuevo comienzo Y vean que importante O sea apenas Salen de Egipto Y el Señor Ya tiene indicaciones Para ellos Incluso pues desde antes Desde luego Pero miren dice Conságrame todo primogénito Cualquiera que Abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres Como de los animales Mío es Y Moisés dijo al pueblo Tened memoria De este día En el cual habéis salido De Egipto De la casa de servidumbre Pues Jehová Os ha sacado de aquí Con mano fuerte Por tanto No comeréis leudado Y vosotros salís Hoy en el mes de Aviv Y cuando Jehová Te hubiere metido En la tierra Del cananeo Del eteo Del amorreo Del ebeo Y del jebuseo La cual juró A tus padres Que te daría Tierra que destila Leche y miel Harás esta celebración En este mes Siete días comerás pan Sin leudar Y el séptimo día Será fiesta Para Jehová Por los siete días Se comerán los panes Sin levadura Y no se verá contigo Nada leudado Ni levadura En todo Tu territorio Y lo comerás En aquel día A tu hijo Perdón Y lo contarás En aquel día A tu hijo Diciendo Se hace esto Con motivo De lo que Jehová Hizo conmigo Cuando me sacó Es decir Hay una Remembranza Verdad Que sigue Pues hasta Nuestros días Y no como práctica De la ley Sino porque Obviamente Este O bueno Para el pueblo judío Pues sí Finalmente sigue siendo La ley Pero pues para nosotros Nos queda siempre También ese recuerdo Aunque nosotros No lo practicamos De la manera En la que el señor Lo instauró Para la nueva nación De Israel Para este nuevo Pueblo En este nuevo O recién liberado Pueblo Pues es importante Que lo podamos Siempre tener presente Porque es un testimonio Del poder Y la grandeza De Dios Y como te decía Para no perder más tiempo Inmediatamente Como el señor De las primeras indicaciones Que les da Pues es justamente eso La consagración De los primogénitos Tanto de Pues las personas Como de los animales ¿No? El señor Nos muestra a nosotros Aquí de una forma Muy clara Que importante Es darle a él No porque le haga falta Como siempre Lo decimos Cuando tenemos La bendición De compartir En los diezmos Las ofrendas O algunas Conferencias No es porque el señor Le haga falta Porque necesite De nosotros Pero es algo Que él ha determinado Que se haga Puesto que es importante Para él ¿Verdad? O sea, el entregar Las primicias De lo que marcaba Aquí de todo Primogénito De tanto de animales Como de De las personas Pues era importante Porque Es una forma De que Nosotros podamos Reconocer Que absolutamente Todo Desde su inicio Hasta su final Pues es por voluntad Y misericordia De Dios ¿Verdad? Es por su soberanía Que ha determinado Hacer de nosotros Pues a lo mejor Padres Para poder consagrar Nuestro primogénito Que el ganado En aquellos Tiempos Como ahora Nuestra economía Nuestros negocios Pues prospere ¿Verdad? Y es una forma De reconocer Que de él Viene todo Como dice el Salmo 135 ¿Verdad? Todo lo que el señor Quiere hacer Lo hace Entonces Él ha querido Pues que las personas Multipliquen sus bienes En ese caso Sus ganados Que multipliquen Sus familias En matrimonios ¿Verdad? Y el entregar Los primogénitos Las primicias Pues tanto Económicamente Como consagrar Los primogénitos Era una forma De reconocer Que pues que Dios Estaba al control Y que habíamos sido Bendecidos Por su voluntad Pues para que Esto sucediera ¿No? La proliferación Económica O de ganado O nuestra familia Que pudiera ir creciendo Y dice el versículo 8 Como les decía Hace un momento Y lo contarás En aquel día A tu hijo Diciendo Se hace esto Con motivo De lo que Jehová Hizo conmigo Cuando me sacó De Egipto Aquí está la razón Fundamental Pues que obviamente El pueblo judío En la actualidad Sigue guardando Y sigue Practicando Lo veremos Más adelante No es que Tengamos nosotros Que judaizar Ni que comportarnos De esa manera Sabemos que Ya después de Jesucristo Hay un nuevo pacto Una alianza Que el mismo Jesús Instauró ¿Verdad? Con su nacimiento Con su muerte Y con su resurrección Entonces aquí Lo interesante Es que pues bueno Este tipo de De rituales O este tipo De ofrendas Que el Señor Demandaba Pues tenía que ser De generación En generación Y por eso dice Que habría que contarlo ¿Verdad? Y siempre Recordar Pues que con mano Poderosa Dios había liberado Al pueblo de Israel Del yugo De los egipcios Dice Y te será como Una señal Sobre tu mano Y como un memorial Delante de tus ojos Para que la ley De Jehová Esté en tu boca Por cuanto Con mano fuerte Te sacó Jehová De Egipto O sea Las razones Están completamente Claras ¿Verdad? En el versículo Nuevo Por tanto Tú guardarás Este rito En su tiempo De año en año Y cuando Jehová Y cuando Jehová Te haya metido En la tierra Del cananeo Como te ha curado A ti y a tus padres Y cuando te lo hubiera dado Dedicarás a Jehová Todo aquel Que abriere matriz Y así mismo Todo primer nacido De tus animales Los machos Serán de Jehová Aquí una vez Reitera ¿Verdad? Una vez más Reitera Que habría que consagrar A los primogénitos Mas todo primogénito De Asno Redimirás Con un cordero Y si no Los redimieres Quebrarás Su cerviz También redimirás Al primogénito De tus hijos Y cuando mañana Te pregunte Tu hijo Diciendo ¿Qué es esto? Le dirías Jehová Nos sacó Con mano fuerte De Egipto De la casa De servidumbre Y endureciéndose Faraón Para no dejarnos ir Jehová Hizo morir En la tierra De Egipto A todo primogénito Desde el primogénito Humano Hasta el primogénito De la bestia Y por esta causa Yo sacrifico Para Jehová Todo primogénito Macho Y redimo El primer primogénito De mis hijos Ahora esta palabra Sacrificar Es ofrecer ¿Verdad? Consagrar Dedicarla Al Señor Dios No que Verdaderamente Hubiera un sacrificio Y que tuvieran Que Pues sí No entregar la vida De sus primogénitos Tanto de animales Como De su propia familia ¿No? O sea Nos está Enseñando El versículo Dos La palabra Consagrar Todo primogénito Dios no se puede Contradecir Esta palabra Que se traduce Como sacrificio Es en realidad Consagrar A los primogénitos ¿Verdad? Y le estaba contando Endureciendo A ese faraón Para no dejarnos ir Jehová Hizo morir En la tierra De Egipto A todo primogénito Desde el primogénito Humano Hasta el primogénito De la bestia Y por esta causa Yo sacrifico Para Jehová Todo primogénito Macho O sea Ajá Y redimo El primogénito De mis hijos Dice el versículo De 16 Te será pues Como una señal Sobre tu mano Y por un memorial Delante de los ojos Por cuanto Jehová Nos sacó De Egipto Ahora aquí Antes de entrar ya Al estudio Pues a ver si Que más Profundo De lo que queríamos Platicar Hay una práctica Que tiene Que tienen Y siguen teniendo Los judíos Que Obedeciéndolo Digamos De esta De esta manera Los mandamientos Del señor Dice que habría Que recordarlos Con una señal Sobre la mano Y como un memorial Memorial delante De tus ojos Entonces Normalmente Ellos utilizan Una Un artefacto Que se llama Filacteria O filacterias Que son como Cajas pequeñas Que contienen Pues Pergaminos pequeños Con las escrituras Con Con promesas De Dios Con los mandamientos Del padre Que están Y están sostenidos Si ustedes Pues googlean O han visto Quizá A personas Que practican El judaísmo Pues se dan cuenta De que A veces Tienen como Unas correas Atadas aquí En las manos Que puede llegar Al antebrazo Y que están Sosteniendo Como una cajita ¿Verdad? Como una cajita En el brazo Y eso Se llaman Filacterias Que es Digamos En la práctica Para obedecer Justamente Este Mandamiento Cuando les dice Que será como señal Sobre la mano Y como memorial Delante De sus ojos Dios quería que esta liberación Pues no pasara Desapercibida Y que estuvieran Con tanta remembranza ¿Verdad? Para que supieran Que Dios Había sido el Dios fuerte Que los liberó Entonces Estos Estas personas Para instituir Esta práctica Y tener siempre presente Pues usaban Estas pequeñas cajas Que como te digo Se llaman Filacterias Pero Pues bueno Como toda religión Empieza a salirse De los parámetros Que ha establecido Dios en su palabra Que están establecidas En las escrituras Y hace dos mil años En la época de Jesucristo Pues obviamente Los fariseos Hacían estas filacterias Pues demasiado grandes En más cantidades Que sólo una Muy ostentosas Y exhibían Delante de todas Las personas Que ellos eran Mucho más espirituales Pues por guardar Justamente Esta Esta filacteria Y tenerla Pues cada más grandes ¿Verdad? Y a lo mejor En mayor número Lo mismo sucede Con pues todas Aquellas personas Que son presuntosas En cuanto a su vida espiritual Que se notan Como decía Este Juan el Bautista ¿Verdad? La verdad Este Ustedes están Son sepulcros Sepulcros blanqueados Están relucientes Por fuera Pero por dentro Están llenos de robo Y de inmundicia Entonces según Mateo Vamos a leerlo rápido Para no parafrasear En Mateo 23 En el capítulo 23 En el versículo 4 y 5 Me parece Dice Lo siguiente Bueno desde el 3 Dice Mateo 23 Así que todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Aquí Jesucristo Que lección tan impresionante Nos da ¿Verdad? Él no estaba diciendo O sea No es que no lo deban De guardar No es que no lo deban De recordar Qué bueno que tienen La filacteria Qué bueno que tienen A lo mejor Porque decía también Que en los pilares ¿Verdad? De las columnas De nuestros hogares Pusiéramos Pues sus ordenanzas Aquí en casa A mí me gusta tener Pues esos pergaminos Que vende En las librerías cristianas Etcétera Con diferentes versículos ¿Verdad? Y no es porque tengan Un poder mágico Pero cuando uno Pues lee esos versículos ¿Sabes? Y estás de una forma Simbólica Repito De una forma simbólica Pues entregando Tu conciencia Tus pensamientos A la lectura de la palabra Meditar en ellos Pero también sabiendo Que esas En esos muros Está algo Que yo debo de recordar Y que Dios me pide Meditar Pues durante todos los días Lo mismo era Hace Miles de años ¿Verdad? Y pero Jesucristo Cuando ve esta práctica De los fariseos Y que podría seguir viendo En la práctica De los De los judaizantes O de los judíos En esta época Nunca decía Que estuviera mal Pero vean Lo que habla Así que todo lo que os digan Que guardéis O sea Está hablando Por supuesto De aquellos que Digan que guardes Los mandamientos Del Señor Tu vida en Jesucristo Dice guárdalo Pero obviamente Aquellos que están Bien con el Señor De los que tienen Un buen testimonio De los que predican Con la sana doctrina De los que edifican Una vida espiritual De los que son Cristocéntricos No de otros De estos Es a los que se está Refiriendo el Señor Y este Y bueno Te lo quiero leer Entonces habló Jesús A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra Cátedra de Moisés Se sientan los escribas Y los fariseos Y nada tiene de malo ¿Verdad? Dice así que todo lo que os digan Que guardéis guardado Y hacerlo más No hagáis conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Enseñaban justamente Lo que dice La palabra de Dios Pero estos fariseos Y estos escribas No hacían lo que enseñaban Y no hacían lo que decía La palabra de Dios Y aquí viene ¿Por qué atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros De los hombres Pero ellos ni con un dedo Quieren moverlas Aquí Jesús Pues pensando justamente En que las fileterias Se ataban A los brazos Se ataban a las manos Y eran Te repito Como cajitas Donde tenían que guardar Los mandamientos Donde estaban ahí Para cualquier momento Los sacaban Y los pudieran Este Leer seguramente Estos fariseos Hipócritas Dieciocho veces hipócritas Me parece que les dijo Jesucristo Estaban poniendo Cargas pesadas ¿Verdad? Sobre las personas Dice ¿Por qué atan cargas pesadas? Refiriéndose a la filacteria Se ataban estas cajitas Con estas cargas pesadas Y no es que Pusieran mentiras Dentro de De las filacterias Dentro de las cajitas Sino claro que ponían Las ordenanzas Claro que ponían Los mandamientos Del señor Pero lo pesado Era que ellos Eran Eran este ¿Cómo se dice? Eran No les importaba Nadie podía fallar ¿Verdad? Tenía que ser Tenías que llevar tu vida Perfecta De acuerdo a lo que decían Estos pequeños pergaminos Dentro de las filacterias Tenías que ser Íntegro Cien por ciento Eran Muy Digámoslo así Muy crueles En ese aspecto Pero Dios El señor Jesús Les decía Ustedes les están poniendo Esas cargas Y ustedes ni siquiera Lo hacen ¿Verdad? Dice Pero ellos ni con un dedo Quieren moverlas Antes hacen todas sus obras Para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias Y extienden los flecos De sus mantos O sea Eran unos presumidos ¿Verdad? Aquí dice Pues ensanchan sus filacterias O sea Lejos de tener solo una cajita Para que Pues tuvieran la remembranza Que estaba mostrándose aquí En el éxodo ¿Verdad? En el versículo dieciséis Etcétera Para estar recordando Todo este poderío Y la mano poderosa De Dios Pues no Empezaron a ensanchar Sus filacterias A sentirse Mucho más espirituales ¿Verdad? Entonces Empiezan a marcarse Los fariseos Y los escribas Como seres Mucho más espirituales Simple y sencillamente Porque como decía Jesucristo Sus cajitas Las hacen más grandes Y las pueden llenar De lo que quieras Pero por dentro Están llenos de indicia De robos De hurto De mentiras O sea Pero si le ponían A los demás Esta carga ¿Verdad? Entonces bueno Ese es más o menos El contexto De las filacterias Y entonces bueno Ahora si dice El versículo Diecisiete Y luego que faraón De Egipto De Egipto Más Dios hizo Que el pueblo Rodease ¿Verdad? No fuera como Por el camino Más corto Rodease Hacia donde Tenían Que ir De hecho Aquí más adelante Dice en el versículo Dieciocho Más Dios Más Más hizo Dios Que el pueblo Rodease por el camino Del desierto Del mar rojo Y subieron los hijos De Israel De Egipto Armados O sea Aquí ya se menciona Por primera vez El mar rojo Pero Hay algo muy interesante Y que llamó mucho Mi atención Cuando dice Que pues Dios Los lleva por un camino Digamos más seguro Porque no quiere Que se arrepiente El pueblo Cuando vea la guerra Y se Y se vuelva A Egipto O sea Si habría sido Mucho más fácil Para el pueblo de Israel Pensar que El camino Hacia donde Sabían que tenían que ir Porque obviamente Lo sabían Dios se lo había dicho A Moisés Dios le había pedido A Moisés Que se lo dijera A Arón Le dieron esa misma Explicación a Faraón Tenemos que ir hacia allá Obviamente cuando Hablaron primero Con los ancianos Y los sabios De Israel Este Pues les tuvieron Que decir ¿Verdad? Dios quiere que vayamos A la tierra prometida Que es Canán Entonces todo mundo Sabía Pero Siguiendo a Moisés Siguiendo al líder Pues se dieron En cuenta Que no iban Justamente Hacia allá ¿No? Y por eso Eran capaces De pensar Que había un camino Mucho más cercano ¿Verdad? En Para cruzar Y para poder llegar Con una ruta Más corta Pero lo que no sabían Es que Pues en esos caminos Que eran pues Caminos importantes Que eran caminos Que podían conectar Con el comercio Que podían conectar Este O por donde Podían desplazarse Obviamente Tanto los soldados Como Las personas Etcétera Pues obviamente Había Peligros Ya que había bases Por decirlo así Ponerle un término Bien Bien moderno Había bases como Militares Egipcias Entonces Pues dice aquí Algo muy interesante El versículo 18 Y Y quiero que Temos la sabiduría De Dios Porque pues nunca Va a estar en duda ¿Verdad? O sea Bueno desde el versículo 17 Dice Dios no los llevó Por el camino de la tierra De los filisteos O sea Ellos sabían por donde Que estaba cerca Porque dijo Dios Para que no se arrepienta El pueblo cuando venga La guerra Y se vuelva a Egipto Pero ojo aquí Más hizo Dios Que el pueblo Rodearse por el Camino del desierto Del Mar Rojo Y subieron los hijos De Israel de Egipto Armados ¿Verdad? Y entonces Dice tomó también Consigo Moisés Los huesos de José Que ahorita Lo vamos a analizar Y dice el versículo 20 Partieron de su codia Acamparon en el Tama A la entrada Del desierto Y Jehová iba Delante de ellos Y aquí Algo bien interesante Es que de la misma manera Que Dios guardó Al pueblo De Israel Pues Dios Sigue guardándonos A cada uno De nosotros ¿Verdad? Y si me atrevo A tomar un poco Este tema Es porque es bien importante Como lo hemos visto También en algunas Otras series Es que deberíamos De poder confiar En la provisión De Dios Y en la providencia Divina ¿Verdad? Porque Para nosotros Siempre es mucho Más sencillo Entender Que Hacia donde Nos dirigimos Y a veces Y a veces Creemos Que es la voluntad De Dios Que nosotros Podamos avanzar Hacia donde Él Nos está indicando Pero la realidad Es que a veces Nos confundimos De una forma Muy cajante Y de una forma Muy rigurosa En cuanto a lo Que nosotros Hacemos Y creemos Que Dios Posiblemente No nos tiene Cuidado O que Dios Posiblemente No tiene Un plan Para nosotros Pues bien trazado Porque es en nuestra Carne En nuestra Desesperación O en nuestra Propia experiencia ¿Verdad? En nuestra propia Sabiduría Creemos que Lo que está sucediendo Pues no concuerda Con los planes Del Señor Y estamos Sumamente Equivocados Así como Dios En el momento Que Israel Puso un pie Afuera de Egipto Tenía un plan De llevarlo Sí a una tierra Donde sí Habrían de enfrentarse También a diferentes Ejércitos Donde sí Iban a tener Batallas Por supuesto Pero Dios Empezó a tener Cuidado de ellos Estaban digamos Desempacaditos Hacia la libertad Y Y aunque dice Nos enseña El versículo Dieciocho ¿Verdad? Que subieron Los hijos de Israel De Egipto Armados ¿Verdad? O sea Que ya iban No solamente Con aquello Que Dios Les había prometido Y que pedían A las Y los egipcios Y que finalmente Se los dieron Sino que además Iban armados Pero recordemos Que ellos tenían Siglos y siglos Sometidos No estaban No estaban Capacitados Para ser Guerreros Ni para Pelear Estas batallas Con estos Ejércitos Que sí Eran Pues de Conquistadores Eran de Gente asesina Eran de Gente que adoraba Demonios Por supuesto Incluso Enfrentarse ¿Verdad? A Egipto Como lo vamos a ver Más adelante En el milagro Del mar rojo Pues ellos No estaban preparados Aunque subieron Armados ¿Verdad? Entonces Dios es tan Sabio Y repito No es que lo tengamos Dudas Si no es una Reflexión Profunda Que Desde ese Primer momento Él sabía Que no podían Irse por Aquellos Caminos Donde seguramente Habría Egipcios Armados Y donde También Posiblemente Le saldrían Al paso Algunos De los Filisteos O alguno De las Otras Tribus Que quisieran Matarles Porque Finalmente Pensemos En estos Caminos Que pudieron Haber sido Transitados Y que estaban Llenos De soldados De diferentes Ejércitos Pues Iban Por supuesto A robarlos Y para robarlos Muy posiblemente Los iban a asesinar No iba a bastar Con intimidarlos Porque A lo mejor Tenemos la idea De que este pueblo Esclavo De este pueblo Sumiso De este pueblo Que esperó Pacientemente En Dios De este pueblo Que obviamente No tenía Ninguna prosperidad Sino todo lo contrario En las últimas En los últimos Meses Era Era sometido Todavía más Por la rudeza De Faraón Pues Lo pensaríamos Que eran Como Pues Casi Por dioseros O casi Indigentes Pero Que no se nos Olvide Que iban Con ganados Iban con joyas Iban con vestidos Iban con muchísimas Cosas que les Pertenecian a los Egiptos A egipcios Porque Dios Les había Prometido Que se llevarían De Egipto Todo eso Que no saldrían En la miseria Entonces Dios estaba Incluso No solo Protegiendo su vida Porque eran Incapaces Quizá De usar Estas Armas Con las Que habían Subido Porque también Las sacaron De Egipto No es que Las tuvieran Ellos Sino Como siempre Lo hemos Dicho Hubiera sido Sencillo Que Israel Se rebelara Contra Egipto Pues eran Más Grandes Eran Más Numerosos Y eran Mucho Más Fuertes Y aparte Pues tenían A Dios De su Lado Pero decidieron Esperar Los tiempos Del Señor Y entonces Empezaron a avanzar Hijo de Dios No mejor Por acá No porque Va a venir La guerra Va a venir Van a venir Los problemas Van a sentirse Una vez Más Capturados Van a sentir Inseguros Y dice La palabra De Dios Conociendo El corazón Imperfecto Del ser Humano Porque Dijo Dios Para que No se arrepienta Del pueblo Cuando vea La guerra Y se vuelva A Egipto O sea Estaba hablando De un pueblo Que al verse Enfrentado A la guerra Iba a tener Miedo Iba quizás A salir Corriendo Iba Iba Definitivamente A salir Increíblemente Lastimado Entonces Se iban A arrepentir Y decir Estábamos Mejor En Egipto ¿Les suena? Hijo Las cantaletas Del pueblo De Israel Durante todo El desierto Fueron Quiero decirles Que incluso Desde antes De que salieran De Egipto ¿Se acuerdan Cuando Faraón Los mandó A los jefes De cuadrillas Ya no darles Paja Y que tenían Que irlas A buscar Etcétera Inmediatamente Vino la queja Inmediatamente Vino la duda Ellos decían Dijiste que venía Al señor A liberarnos A través de ustedes Lo que ha hecho Es endurecer Nuestras labores Estábamos Mejorantes Ahora Dios conocía Este corazón Imperfecto Y les dice No, si ahorita Los llevo Derechito A donde Tienen que entrar Y hay una razón Mucha más profunda Que vamos a ir viendo Y analizando A lo largo De esta serie De las semanas Y dice Si los llevo Por ahí Pues seguramente Se van a encontrar Con egipcios Seguramente Se van a encontrar Con filisteos Con amorreos Con jebuceos Con todas las tribus Que pudieran estar Por ahí Y pues viéndolos Con riquezas Con joyas Con ganados Pues repito Iba a correr Su vida Mucho peligro Y no iban a poder Defenderse Aún cuando Estaban armados Entonces Los peligros Eran Sí grandes Pero la protección Del señor Fue mayor Quizá ellos Si en ese momento Moisés Les hubiera explicado Lo que yo Te estoy tratando De explicar a ti De que oigan No nos vamos a ir Por aquí Porque pues corremos Riesgo de esto De esto De esto De esto No O sea Les hubiera llenado De pánico Seguramente Y hubiera una vez Más Flaqueado su fe Y su confianza No en Moisés Sino en Dios Quizá O no quizá Sino uno de los errores Que tuvo Siempre Israel Fue poner la mirada Más en Aarón Y en Moisés Que en Dios Y lo vamos a Lo vamos a ir analizando Entonces Lo mismo pasa Y tengo que decirlo Y por esto Que quería detenerme En este En este segmento Lo mismo pasa Con nosotros O sea Creemos que Que las promesas De Dios Como decía El apóstol Pedro Nosotros las tenemos Por tardanza Creemos que Lo que nos sucede Muchas veces En la vida Está siendo Sí Pues obviamente Permitido por Dios Pero en nuestra percepción Creemos que el Señor Está equivocado Al permitir Lo que está pasando Que no nos lo merecíamos Que por qué a mí Que por qué esto Por qué a esa persona Si era tan buena O sea Si el mismo Jesucristo Bueno Paréntesis ¿No? Tan bueno que era O sea En el mismo Jesús Dije ¿Por qué me dices Bueno? Bueno Pues solo Dios ¿Verdad? O sea No A veces Tenemos este Cristianés Esta forma De hablar En cristianés Que Pues que no cuadra Con la naturaleza Caída y pecaminosa Del hombre ¿Verdad? Cuando igual hablan Es que es un gran Hombre de Dios ¿No? Hombre Nosotros ¿Nosotros qué somos? Más bien La grandeza de Dios Está reposando Sobre algún hombre Y que lo está usando Con poder Pero pues nosotros Grandes ¿De dónde? Pero bueno Entonces A veces nosotros Creemos que lo que Estamos pasando O la ruta Que estamos siguiendo Pues la dudamos Pensamos que no es Como que por aquí Y no nos damos cuenta De que si estuviéramos En otro camino Hablo para las personas Que luchamos Por dejarnos Llevar por la corriente Del Espíritu de Dios Nos dejamos Llevar por la voluntad De Dios De una forma Por supuesto Enterada De una forma Habiendo orado Habiendo tratado De escuchar su voz Y siguiendo Dejándonos llevar Pues es tu voluntad Señor Pues adelante Confiamos en ti No nos podemos Muchas veces Percatar que Aunque no sea Lo más agradable Si Dios lo está permitiendo Es porque si Es lo más conveniente Y no nos estamos Dando cuenta Que nos está librando Justamente de irnos Por esos caminos Donde están los ejércitos Que podrían robarnos Absolutamente todo ¿Verdad? Que podrían terminar Con nuestra vida Incluso Y que nos está librando De muchísimos peligros Porque esa Esa es en realidad La razón por la que Dios mueve a Israel Por otro lado Dios anticipa Los peligros Que el pueblo de Israel No podía ver Dios anticipa Los peligros Que nosotros Podemos enfrentar Y que nosotros No podemos ver Y por eso El Señor Tan sabiamente Y de una forma Tan misericordiosa Intenta Llevarnos Por los caminos Que Él nos va trazando Pero Muchas veces Somos tan necios Somos tan tercos Que queremos hacer Pues nuestra voluntad ¿Verdad? O sea Dios no iba a permitir Jamás que Israel Se enfrentara a algo Que no iba a poder Soportar Y aunque vemos Más adelante Las grandes batallas Donde la mano De Dios Está sobre El ejército De Israel Y con poca gente Acaba con millones O miles Que siempre Le entregó La victoria A Israel Mientras Israel Estaba de acuerdo A los caminos De Dios Aunque Dios Lo hubiera podido hacer También es un hecho Que el pueblo de Israel No estaba preparado Así que Esto es una lección Importantísima ¿Verdad? O sea Nosotros queremos Tomar ciertos caminos Y no es que Esos caminos Estén equivocados Pero nosotros No estamos listos Para enfrentar Esos caminos Y si la vida Nos los está poniendo Y nosotros Accedemos a ellos Sin estar listos Lo más sencillo Es que Que fracasemos ¿Verdad? Que vengan golpes Que venga una guerra Que seguramente No podremos Lograr Ni podremos librar Sino que Nosotros debemos De poner siempre Nuestra confianza En Dios De que estemos Conscientes De que lo que Estamos sucediendo En nuestra vida Es algo que Nosotros Si podemos Soportar Que es algo Que nosotros Si podemos Manejar Pero todo Con la preparación Y con el respaldo Del Señor Primera De Corintios 10 No tiene Hace algunos días Estuve hablando Con los matrimonios Justamente De este versículo Pero es algo Que refleja Contundentemente También la forma En la que Dios Lleva al pueblo De Israel Saliendo De Egipto No por el camino Que ellos hubieran Dicho Pues más cerquita Viajamos Ya somos libres Tenemos riquezas Tenemos ganados Tenemos vestidos Joyas Queremos llegar A esa tierra Y vivir ahora Así como reyes No estaban listos Para entrar A Cana Y dice Primera de Corintios 10 13 No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podéis Resistir Sino quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Dios nos enseña Por supuesto ¿Qué es lo que podemos Manejar? Y que no Él eligió Cuidadosamente El camino de Egipto No era el más cercano Sino el más seguro Muchas veces En lo que nosotros Hacemos No es lo más cercano Cumplir nuestras metas Cumplir nuestros anhelos Pero sí es lo más seguro Yo te voy a poner Un ejemplo Y abro un poco Mi corazón Delante De todos ustedes ¿Verdad? Y el Señor Sabrá en qué momento Mi anhelo Siempre ha sido Servirle De tiempo completo Al Señor Pero Yo podría decirte Mi camino Ha sido muy largo El de otras personas Ha sido Inmensamente Más corto Comparado con el mío Pero La realidad es que Entendiendo La voluntad de Dios Y viendo cómo Protegió a Israel Desde hace miles de años Él sigue haciéndolo Con cada uno De nosotros Y aunque el camino Que yo Elija Si es que es Su propósito Nunca Y ya me queda claro No va a ser El más cercano Pero sí va a ser El más seguro Porque cuando el Señor Si en su voluntad Está Que yo le sirva De tiempo completo Yo estoy seguro Que va a ser Un camino Que él Que él Diseñó Que él Construyó Y que él Fue asentando De una forma Tan sólida Que me va a mantener Y me mantuvo Seguro Pegado a él Para cumplir Su propósito Y su voluntad Si a lo mejor El propósito Del Señor Es que yo le sirva De esta forma Y yo hubiera Actuado por mi cuenta Si yo hubiera Si lo hubiera Pedido De una forma Donde pudiera Satisfacer Mi ego Mi carne Etcétera Pues quizá Lo hubiera logrado Pero hubiera Llegado a Concluir Que fue el camino Más cercano Y no el más Seguro para mí ¿Verdad? No nos tienta Y es decir No nos prueba Más tampoco De lo que podemos Soportar Según Primera ¿Verdad? Y están en las manos De Dios Si él dice Que lo podemos Soportar Pues claro Que lo podemos Soportar Y no tenemos Como les decía También a los matrimonios Que soportar Bajo una prueba Intensa Y a ver Hasta qué momento Se acaba ¿No? Esta forma De soportar Nos da el tiempo Adecuado Y la manera Adecuada En la que nosotros Podemos encontrar Esa salida En la que Dios mismo Ya nos ha proveído ¿Verdad? Así como Dios Hablaba con Moisés Y les decía Pues sí Aquí derechito Es la tierra prometida Pero le vamos A dar vuelta Para acá Para que ustedes Estén listos Para que no haya Ningún problema Para que después No me salgan Aunque nada Mejor me hubiera Quedado en Egipto Entonces mejor Vámonos por este lado ¿Verdad? Dios ya había previsto Lo que Israel No había podido ver En ningún momento El Señor En la vida De cada uno De nosotros Tiene un propósito Que se ha de cumplir Y debemos de confiar En Él Porque hay cosas De las que nos Se está librando Que nosotros No podemos ver Y tenemos Que creerlo ¿Verdad? Y aunque estemos A lo mejor Bajo una prueba Intentando que un asunto Se resuelva Que una vida Se componga Que cosas sean Restauradas Que etcétera No le está tomando Más tiempo A Dios Del que le debe De tomar Ni nos está Asfixiando Sobre una O bajo una prueba O bajo una adversidad O estando En alguna tentación Sin que Él Nos haya dado Ya la salida Dice Porque también Dará juntamente Con la tentación Con la prueba Con la adversidad La salida Para que podamos Soportar ¿Verdad? Si no hubiera Justamente esta salida Si no hubiera Habido un camino Diferente Para el pueblo De Israel Pues sí Seguro Iban a caer En estas batallas Y lo más probable Es que iban A perder Absolutamente Todo Iban a perder Muchas vidas Y sí Dios sabía Que el pueblo Se podía arrepentir Por tener ese corazón Imperfecto Y no entregado Verdaderamente Al Señor Es decir Y me atrevería Así a sustentar Que tenían una fe Ambigua Una fe Débil ¿Verdad? Un doble ánimo Como nos dice El apóstol Santiago Que es echado De un lado Para otro Como las olas Del mar Por el viento Que no fueron firmes En confiar Que no importando Lo que pase Dios estaba ahí Para poderlos Guiar ¿Verdad? Se puede ver A toda una nación Redimida Podemos ver Toda nuestra vida Redimida Podemos encontrar La consagración De nosotros mismos De nuestra familia De nuestros hogares De nuestros trabajos Incluso de nuestras Pertenencias ¿Verdad? Pero siempre debemos De confiar En que el liderazgo No lo tenemos Nosotros en absoluto Hay líderes Hay personas Que nos pastorean Hay personas Que nos instruyen Hay maestros Etcétera Etcétera Ahí están los cinco ministerios Que el Espíritu Santo Ha dado A las personas Para edificación De la iglesia Pero sí debemos De pensar Que el liderazgo Completo El total El que verdaderamente Tiene que guiar Como un gobierno Pues va a ser El de Dios Así que nos queda Solamente confiar En el Señor Y no digo Nos queda solamente De una forma Como resignada Sino porque No hay otra manera No hay otra manera Proverbios Tres Seis Dice así Que bueno Dice Desde el versículo Cinco Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconózalo en todos tus caminos Y él enderezará Tus veredas Esto fue justamente Lo que hizo el Señor Enderezar Las veredas ¿Verdad? Si bien es cierto Que el pueblo de Israel No reconocía A Dios En todos sus caminos El Señor Si se encargó De enderezar Sus veredas Perdón El versículo cinco Nos dice Fíate de Jehová Es decir Confía en él De todo tu corazón O sea No tiene que haber Ninguna duda O sea Si vas a confiar En el Señor Vas a confiar Plenamente No es como La confianza Que le tienes Al gordo De tu marido ¿Verdad? Así de que No yo no sé Como que confío en él Y a la mera hora No O a la bruja De tu esposa Lo digo de relajo Para que no les empiecen A ofender No es que yo no sé Que no puedo confiar En ella plenamente Ya quizá hubo ahí Por defraudar La confianza Etcétera Pero pues Hasta cierto punto En el ser humano Es como que muy natural ¿Verdad? Como no somos perfectos Como en todo momento Podemos fallar O podemos volver a fallar Pues siempre nos queda Así como esa duda Y no Nuestra confianza No es absoluta Y es muy comprensible Es algo que se tiene Que trabajar Y yo siempre Lo he dicho La confianza No se pide La confianza Se gana ¿Verdad? Y tampoco la confianza Se otorga Así nada más Porque sí Se tiene que ganar Esa confianza Y tienen que saber Las personas Que son dignas Que son dignas De esa confianza Ahora si alguien Confía en ti Vas a mostrar Una madurez O vas a mostrar Una inmadurez O vas a mostrar Lo que hay verdaderamente En tu corazón Si esa confianza Que depositaron en ti Tú la echas a la basura Por cualquier razón Por cualquier tentación Por cualquier situación Por más agobiado Por más agobiada Que te puedes sentir Si la confianza Se fractura Eso es un reflejo De lo que verdaderamente Hay en tu corazón Y de la fortaleza Que tienes en tu carácter Pero te repito Todo esto puede suceder Porque somos imperfectos Porque somos seres humanos Pero Dios Dios nunca nos va a fallar Dios nunca nos va a A quedar mal Dios nunca va a defraudar Nuestra confianza Aquellos que de pronto Se han enojado con Dios O como alguna vez En alguna otra serie Te compartí Yo volteé igual al cielo Y levanté mi puño Y me enojé contra Dios Etcétera, etcétera Casi diciéndole Tú me fallaste O sea Por favor El Señor no nos debe Absolutamente nada El Señor es digno De toda nuestra confianza Y nosotros No somos Más que personas Que deberíamos hacer caso A Proverbios 3.5 Donde dice Fíjate de Jehová De todo tu corazón O sea No hay falla No vamos a encontrar Equivocación No vamos a encontrar error No vamos a encontrar Defraudación Si llega a suceder Que tú crees Que es un error Que Dios me ha defraudado Que Dios me ha fallado Discúlpame Pero Él no puede hacerlo Que Él no haya hecho Tu santa voluntad Lo que tú querías Lo que no se te dio Porque no estabas listo Porque no era De parte del Señor Nosotros nos ponemos Nosotros nos ponemos tercos Y no confiamos en Él Eso es problema Ya de nuestro corazón Y de una fe frágil De una fe inestable De algo que a nosotros No nos identifica Como ciudadanos Del reino de los cielos Tenemos que fiarnos De Jehová De todo nuestro corazón Y no apoyarnos En nuestra propia prudencia El pueblo de Israel Nosotros mismos decimos Es que es por acá Es que por aquí Es más corto Es que yo quiero servir al Señor Y ya puedo hacerlo De esta manera Es que yo quiero hacerlo De esta forma Es que para llegar a Canaan Es más rápido por aquí Moisés ¿Para qué nos llevas A dar toda la vuelta? ¿No? No nos tenemos que fiar A nuestra propia prudencia Porque vuelvo y digo Dios anticipa Los peligros Que nosotros No podemos ver Dios anticipaba Que todo iba a ser Una catástrofe Si el pueblo de Israel Seguía El camino Primario Dice La palabra caminos Viene del hebreo Derek Derek Con acento en la segunda E y con K Que no significa Un camino Literalmente Como una carretera ¿Verdad? Es el curso de la vida Esa es la traducción Original del hebreo Derek Y luego dice Vereda Que es del hebreo Oraqui Sin H Con O acentuada Y K También Que es un paso Un rumbo Una senda O un sendero Aquí sigue Entonces El versículo dice Reconócelo En el curso De tu vida Mientras transcurse Está transcurriendo Tu vida Y él va a enderezar Todos tus pasos Todos tus rumbos Todas tus sendas Todos tus senderos Todos tus caminos Si nosotros Reconocemos Que verdaderamente Estamos en las manos De Dios No necesitamos creer Que la mejor opción Para llegar a Canán Es la línea recta Si Dios Ha determinado Que tenemos que rodear O que tenemos que vagar Por 40 años En el desierto Eso va a ser Lo mejor Si Dios Tiene un ministerio Para una persona Y ha cumplido Con la voluntad Y el propósito De Dios Sobre todo Escúchame bien Propósito De Dios Y que en su soberanía Determine Que en una cantidad De tiempo Quizá muy breve Se ha llamado El ministerio De la misma manera Va a ser igual De bendecida La persona Que puede estar Anhelando en su corazón Llegar a ese lugar Pero que Dios Ha estado evitando Los peligros Que no ha podido ver Y si en su soberanía Y en su voluntad Para cumplir Su propósito ¿Ves? Es todo Perteneciendo al Señor Y tienen que ser 40 años después Que así sea Entonces Nosotros Debemos de tomar Ejemplo De lo que Dios Hizo con Israel Si lo sacó Para que presentaran Fiesta Para que presentaran Ofrenda Alabanza Para convivir Una vez más Dios con su pueblo Él ya tenía Determinado Entregarle a Moisés Los diez mandamientos Las tablas Etcétera ¿Verdad? Y él ya tenía Cuidado del pueblo Desde antes Y la manera Más sencilla Pues es esa O sea Nos preocupamos Nos estamos Ocupando Desde antes De cosas Que ni siquiera Han sucedido ¿Verdad? En lugar de que Descansemos En la santa Y soberana Voluntad del Señor Que es la más segura ¿Verdad? No nuestra prudencia Sino Si lo reconocemos En el transcurso De nuestra vida Decimos Dios No puede ser Mejor lo que yo Anhele Si esto es lo que Tú necesitas de mí Yo tengo que vivir Gozoso con eso Tengo que hallar Contentamiento Y no porque Ay pues no me queda De otra No Las etapas Que vivimos Cada uno De nosotros Están bajo El control De Dios Y debemos De verlas De esa manera En el transcurso De nuestra vida Como dice Proverbios 3 6 Va a enderezar Estos rumbos Que nosotros Estamos tomando Como desviados Va a enderezar Este rumbo Esta senda Este sendero Que no va De acuerdo A su propósito Que no va De acuerdo A su voluntad Así que Si nosotros Somos capaces De seguir La voluntad Del Señor Descansar En que lo que Está sucediendo Por una razón Lo está permitiendo Y que Él Nos está mostrando Incluso Por donde seguir Hables de Primera De Corintios 10 13 Que hay una salida Hay un lugar Que debemos de seguir De esa misma manera Nosotros debemos De confiar Abrir esa puerta Que nos lleva Al camino Que ha trazado El Señor Así que Esta lección Es muy importante O sea Verdaderamente Eran Unos cuantos Pasos ¿Verdad? Para que Israel Llegara donde tenía Que llegar Pero simple y sencillamente No estaba listo Su corazón No estaba listo Para creer En todas las promesas De Dios Y no solamente eso Había el Señor Tenía Era menester del Señor Crear Una Una nación nueva Sólida Un nuevo comienzo Hacerlos una vez más fuertes Hacerlos guerreros Para poder enfrentarse A los filisteos Para poder enfrentarse Incluso a Egipto Como lo vamos a ver Y que se entiende Por ser humanos Por ser Como nosotros Pues temerosos De muchos aspectos Dudosos En algunos En algunos otros Su fe No era fortalecida Así que La lección de hoy Es justamente eso No nos vamos Siempre por el camino Más corto O por el camino Más cercano Sino siempre El camino Más seguro Que muchas veces El camino más seguro También es el más cercano También lo es Pero si no es así No nos apresuremos Confiemos verdaderamente En el Señor Seamos justos Delante del Señor Para que nosotros Podamos decirle Padre Es tu voluntad Yo aquí estoy contento Yo así estoy bien Llévame a donde me tengas Que llevar Llévame a la tierra Que me has prometido Llévame a cumplir Tu propósito Pero Señor No por la ruta corta No por la ruta endeble No por la ruta Que a mí Me hace Alimentar Mi ego Mi carne Mis propios sueños Y mis propios anhelos No Señor Que sea la más segura La que obedezca Tu voluntad Y la que tú Si vas a bendecir Padre en el nombre De Jesús Gracias por este estudio Señor Que tu voluntad Sea hecha a nosotros Danos la paciencia Suficiente Para poder comprender Que Tu voluntad Tiene diferentes Tiempo Señor Y que si son prontos Son medios O son muy lejanos Señor Nosotros no perderemos La calma Tú tienes El control absoluto De todo En esta noche Nosotros Y a partir de esta noche Nosotros Descansamos En que tú eres Un Dios soberano En que no nos has puesto Bajo Bajo prueba Bajo adversidad Bajo tentación Que no podamos soportar Sino todo lo contrario Nos has dado La salida Nos has dado La dirección La esperanza El consejo La fortaleza Para seguir adelante Y te pedimos Que nos sigas preparando Para poder continuar En cada paso Señor Que hemos de dar Gracias te damos Señor Por este estudio En el nombre de Jesús Amén Pues amén Que Dios les bendiga A todos Un nuevo comienzo Hoy podemos ser Nosotros Este Israel El que puso un pie Fuera de Egipto Hoy podemos nosotros Liberarnos Justamente De todo aquello Que nos oprime Para poder Seguir adelante Siempre Bajo La dirección De Dios Confiando En que Nos fiemos Siempre de Jehová En el transcurso De nuestra vida Porque él va a enderezar Cada paso que demos Cada rumbo Cada senda Cada paso Y cada sendero Que recorramos De acuerdo Su propósito Y su voluntad Así que Pues familia Descansen en eso Descansen en Jesús No hay manera De que lo que está sucediendo Dudemos que Dios Lo está permitiendo Por una razón Si no lo podemos Comprender Habrá cosas Que no comprendamos Pero otras Así en oración Y que nuestra oración Sea Señor Que no se haga Como yo digo Sino como tú Dices Que se haga Tu voluntad En mi vida Así como se hace En los cielos Que Dios les bendiga Bonita noche Bye bye